La Agencia Nacional de Tránsito y la Policía Nacional realizaron operativos de control en la terminal terrestre de Tulcán. El objetivo, hacer respetar el pago del 50% del pasaje a personas con capacidades diferentes, tercera edad, niños y adolescentes. Cerca de 30 brigadistas de la ANT fueron quienes atendieron las inquietudes de la ciudadanía. Por desconocimiento de los mismos usuarios cancelan el pasaje completo. Entonces estamos haciendo de igual manera las denuncias al momento que el usuario ya esté en el autobús. Necesitamos la firma de responsabilidad para nosotros como ente regulador poder sancionar en el caso de que las operadoras estén incumpliendo este tema. La parte artística de la Policía Nacional se hizo presente en la terminal terrestre a través de Paquito, dando recomendaciones a los conductores de los buses de transporte interprovincial y personas que se dirigían al interior del país. La campaña consiste en darles algunas recomendaciones, tanto para el cuidado de su equipaje, de los familiares, de los niños, que no se alejen mucho de sus familiares, pero también la seguridad vial a los señores conductores, que respeten los límites de velocidad, tengan precaución porque la calzada está mojada, y también que respeten las obligaciones de como conductores y los pasajeros también sus obligaciones. Y en caso de los conductores, que respeten las tarifas preferenciales del cobro del 50% a las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, antes de cumplir los 16 años. La sanción de acuerdo al reglamento de la ley de tránsito para el conductor que no acate estas disposiciones es la siguiente. La reducción de tres puntos a la licencia y el pago del 10% de un salario mínimo vital. Imágenes de Stalin Martínez, Jorge Revelo, El Informativo.